Como es costumbre el primer domingo del mes de mayo, los habitantes del municipio de Panchimalco en San Salvador realizan una colorida celebración donde las palmas y las flores son protagonistas. Y se ponen de acuerdo porque la que viene más lejos sale más temprano, entonces esta se encuentra ahí en la salida y es donde se encuentran todas las palmas. Y la flor se va a traer al altar de la Virgen, se le pide permiso a la Virgen para poderle elaborar su palma. La solemne procesión de las palmas y flores es una tradición que combina lo religioso y lo precolombino que hace referencia al inicio de la temporada de lluvias en el país. La encargada de esta festividad es la cofradía de las flores y las palmas, que con delicadeza y fervor decoran una por una las palmas de coco con flores naturales de la temporada. El baile de los historiantes, somoros y cristianos también es parte de esta celebración, que reúne a chicos y grandes no solo del municipio de Panchimalco, sino de todo El Salvador, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Suscríbete al canal!